¿Qué es el Mare y Madre para la mañana? Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas, amigos. Muchos jóvenes, toda la gente, muchas gracias por esta reunión, por esta conversación en este lugar de conocimiento que es la Universidad de Santiago. Es siempre muy emotivo representar inmerecidamente, atrevidamente, la recepción de un premio que implica una cultura, como se dijo aquí. Pero debo decir en mi favor que a través de cada una y cada uno de nosotros hablan las voces de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, comprendido en la concepción del tiempo circular. Somos presentes porque tenemos memoria del pasado y, por lo tanto, memoria del futuro. No es posible escindir esa realidad, dice nuestra gente. El círculo de la vida, el círculo del tiempo, silencio, contemplación, creación, el círculo creativo. Y en un centro fundamental que recibimos de nuestros abuelos, nuestras abuelas, abuelos. En el caso mío, mi abuelo, mi abuelo era el lonco de nuestra comunidad, de nuestros padres, nuestras tías, tíos. La amplia familia que me tocó compartir, recibir sus enseñanzas, su EPEU, CONEU, UNELAM y sus relatos, sus consejos. El canto, sus cantos poéticos. Y esa es la memoria de la cual me nutro. Yo agrego un poquito también de mi experiencia, de mi visión, de haber tenido que salir como mis padres, que indudablemente les tocó mucho más duro. Ellos salieron a unos cuantos kilómetros de sus comunidades. Mi padre de la comunidad de Quechulehue, a pocos minutos del lago Colico. Y mi madre de una comunidad que se llama Leumaya, de la zona de Villarricas. Y que a unos pocos kilómetros, como digo, de sus comunidades, le cambiaron el país. Tuvieron que aprender con todo el dolor que eso significa, un idioma nuevo, que después indudablemente valoraron. Y eso yo lo aprendí. Pero también todos, de alguna manera, hemos conocido el exilio de la ciudad. Y este es un momento de mucha importancia para mí. Y lo extiendo también para mi familia. Y para la gente de mi comunidad. Y para el pueblo al cual pertenezco. Que lamentablemente seguimos viviendo el rigor del dolor. Por un desencuentro que permanece. Y que yo he llamado un problema conceptual. No hemos todavía logrado y fundamentalmente, cuando digo no hemos logrado, me refiero a la chilenidad, a la cultura chilena. Que ha excluido el conocimiento de nuestras culturas nativas. Y entre ellas, la cultura mapuche, en las hablas de clases. Como se señalaba hace algún momento. Y en que la historia se enseña con eufemismos. Y como todo lo que, o gran parte de lo que tiene que ver con nuestras culturas. Basadas en el ocultamiento y el desprecio. Así es que yo agradezco infinitamente al jurado que consideró mi nombre para representar a mi pueblo. También contar que, en estos días, he vivido hoy, ayer, y también antes, porque ya hace algún tiempo conozco el quehacer creativo de universitas. Y ahora las entidades que se colundieron en este premio que, insisto, yo he aceptado con mucho atrevimiento. Porque no dudo que hay quienes merecían más que yo estar aquí por su conocimiento profundo. Creo que el convivir con las personas que conforman estas instituciones agrega optimismo a esta declaración que yo hice ya hace años, que me declaré un escéptico optimista. Porque creo que todavía pasarán décadas para que logremos, entonces, poner sobre la mesa y realizar la conversación que tanto necesitamos. Y que no ha sido, como lo he constatado, una falta de nuestra gente. Y esto, la historia desde hace 500 años, lo ha demostrado. Alonso de Silla, en Araucana, dice que cuando ellos llegaron, nuestro pueblo ofreció un espacio solidario para que estos extranjeros que llegaban pudieran vivir con libertad y haciendo uso de espacios que ellos cedían. Y Silla dice, pero nosotros, nuestra costumbre era arrasar en todos los lugares a los cuales íbamos y afirmaciones que, como ustedes sabrán, prácticamente estuvo en dos oportunidades condenado a la muerte por estas afirmaciones. Y, sin duda, quienes hoy día se atreven también a poner en el centro de la conversación y de su propia conversación a momentos como este, seguramente también vivirán el rigor que viven siempre los adelantados y adelantadas. En este diálogo intercultural que yo he asumido como algo que he dicho viene de mis abuelos y de mis padres y de nuestra familia que nos hizo crecer en el conocimiento de las cuatro ramas del árbol de la identidad para cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo. Y, por último, esas cuatro ramas que son el conocimiento del territorio, de la historia, del habla y del modo de ser, que es la visión del mundo. Y, entonces, que nos abrió un espacio para decirnos que conocer otra cultura más allá del costo que ésta tiene, en el caso de los pueblos nativos y, particularmente, el pueblo mapuche, es ampliar las posibilidades de conocimiento del mundo. En nuestras culturas nativas, como lo fueron todas las culturas del mundo, porque no hay ninguna cultura, ningún ser humano, ningún pueblo que no provenga de culturas nativas. Solo que algunos han ido perdiendo la memoria, dice nuestra gente. Entonces, hay una metáfora muy hermosa que a mí me ha siempre alimentado en este ser escéptico-optimista, que es la consideración del jardín del mundo y que a mí siempre me hizo mucho sentido. Me maravilló cuando lo oí de mi abuela, que nunca aprendió a hablar castellano porque no lo necesitaba. Mi abuelo sabía muy poquito el castellano para su relación como lonco con otras autoridades con las que tenía que dialogar. y ese decir asume al mundo como un jardín. Dice, cada persona, el espíritu de cada persona, que es la energía que llega a habitar su casa transitoria, que es el cuerpo, es muy delicado, como una flor, que hay que regar con el agua de las palabras, esas palabras que se aprenden de la naturaleza, y que dialoga con esa roca dura, no pulimentada, que es el corazón que representa al cuerpo. Y dice, hay que hacer fluir el agua de las palabras para que vaya pulimentando poco a poco esa roca y ojalá la haga transparente, que alcance la sabiduría. Entonces, dice, ese espíritu es como una flor. El Epeo de origen nuestro dice que el primer espíritu mapuche vino desde el azul y todo lo que le sucedieron hasta hoy día, pero no de cualquier azul, sino de ese azul del oriente, de donde se levantan el sol y la luna, que son los que, conversando, tejen las culturas, porque el mundo y su conocimiento es un gran tejido, que la luna y el sol tienen ahí su vital, sus maderos visibles e invisibles, donde van tejiendo los jardines del mundo. Y entonces, dice, el espíritu es una flor, y delicada, y que tiene que importarnos a cada uno, porque cuando una flor se marchita o desaparece, todos perdemos. Cada flor, cada cultura tiene un color, una textura, un aroma, una forma. Y la pregunta, ¿qué sería de un jardín solo con flores azules, aunque fueran y son nuestras predilectas? La maravilla del jardín la hace la diversidad de colores, dice nuestra gente. Entonces, es ese conocimiento poético que me permite estar aquí conversando con ustedes, y la conversación que es el centro, el n'chankan, el centro de nuestra cultura, que en Mapudumun se dice, y que significa literalmente la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de todo lo viviente, de la vida. Y eso implica una relación de igual a igual con todo lo que tiene espíritu, porque las culturas nativas somos de mucha espiritualidad. Entonces, el ser humano no es más ni menos que un insecto, que una flor, que un árbol, que un río, que un lago, etcétera, etcétera. Incluso, nos dicen, hemos ido olvidando el lenguaje de las piedras. Cuando comenzamos a hablar, ¿qué nos enseña las palabras? La naturaleza. Y la tierra, que es la naturaleza. Pero cuando decimos tierra, decimos también infinito. Entonces, y es madre-tierra. En la dualidad, implica también madre-padre. Pero la energía de la tierra es fundamentalmente femenina. Y en eso, también nuestra cultura es adelantada, porque Icho Filmonien se podría sintetizar como biodiversidad. Entonces, es un concepto moderno. La filosofía nuestra considera que los hombres somos albedizos sobre la tierra. Y se puede constatar esto cada día, porque en los hospitales la mujer sobrevive de manera más numerosa, diría, respecto del hombre, porque está en sincronía con la energía de la tierra. Y el primer segundo, el primer minuto, la primera hora, el primer día, la primera semana, el primer mes, el primer año, mueren más hombres que mujeres. Y entonces, nuestra gente dice, porque la energía es femenina. Pero, no hay que olvidar que todos somos una dualidad. El universo es una dualidad. Lo positivo no existe sin lo negativo. somos niños y ancianos, ancianos y niños a la vez. Entonces, es un sentido de búsqueda de armonía con la madre que nos regala todo lo que necesitamos para vivir, incluso, como decía, el habla. Todas las culturas comienzan en las onomatopeyas, pero esto se va olvidando y de pronto existe un desprecio por la oralidad. Entonces, pero no hay ninguna cultura en el mundo que haya comenzado escribiendo. Y todas las culturas tuvieron su forma de escritura. Entonces, cuando se habla de esta energía femenina, entonces dicen el varón tiene que completarse. Y esto, aquí hay un problema conceptual porque yo alguna vez leí que en la cultura occidental dicen que la mujer es incompleta y ocurre que a nosotros nos enseñaban lo contrario y decían todos estamos bajo el influjo del sol y la luna. Por lo tanto, los varones tenemos que completarnos en la feminidad que tenemos y que en el fondo es la ternura. la ternura para esa madre que nos regala todo lo que necesitamos para vivir y por eso esa relación de igualdad con la naturaleza y que no nos diezma sino que nos toma poco a poco para alimentarse con nuestro cuerpo y nos transformamos en agua, fuego, verdor. entonces ese es el conocimiento que yo he intentado ir contando y también escuchando porque en la conversación dice se transforma en un arte cuando la persona aprende a escuchar porque no es tan difícil hilvanar unas cuantas palabras sobre todo cuando uno tiene la memoria del habla de la conversación de la gente mayor dice la conversación se transforma en un arte cuando se aprende a escuchar que es lo más difícil para cada uno de nosotros cuando yo converso con ustedes hay muchas cosas que me gustaría decirles porque me emociona el conocimiento que se va adquiriendo de diversas maneras y cómo ese conocimiento hace que uno ame profundamente lo que le ha tocado porque nadie elige nacer en un lugar en un color en una visión de mundo en una habla determinada dice nuestra gente pero tenemos una tarea cada ser humano tiene una tarea que es aprender a conocer aquello que le ha tocado porque es la única posibilidad de tener ternura por uno mismo en primer lugar y luego tener ternura no sólo por las personas que conforman la familia y que son parte de una comunidad determinada de un pueblo de una cultura sino que también del espacio por eso en Macomun se habla del tubun el pan y el palme sino del espacio en el cual a uno le tocó nacer entonces si uno no no se ama a sí mismo es difícil que pueda amar a un diverso nos dice entonces y en esa en ese acto de arte que es aprender a escuchar entonces escuchamos a los seres humanos pero también a la naturaleza y comprendemos nuestro nuestra relación de interdependencia con ella y cuando dicen hoy día por ejemplo dice cada mapuche porque somos más numerosos como cultura nativa es un potencial terrorista entonces es precisamente por esa ignorancia por ese ocultamiento yo les cuento he buscado siempre la posibilidad más allá si esto como decía Luis es políticamente correcto no pero escuchando la conversación de mi espíritu y mi corazón porque también a veces no logramos ni siquiera escucharnos a nosotros mismos entonces como en mí hoy día habla también la chilenidad y habla en otras culturas y yo comprendo que mucha de nuestra gente en la violencia tremenda que se vive hoy día en muchas comunidades no quieran asumir esa realidad pero yo hago el esfuerzo porque he aprendido también a amar esa chilenidad que habla con el mapuche que soy porque nací de esa manera amo lo que me ha tocado y por lo tanto tiendo puentes entre mi mapuchidad y mi chilenidad y otras culturas como digo y conozco y las cuales he aprendido y que valoro y eso es lo que hoy día intento llevar a través de los lugares que me toca caminar y lo he hecho por más ya por más de dos décadas y he optado en este ser escéptico optimista ir conversando con los niños y niñas de Chile intento darme el tiempo para aceptar las invitaciones de colegios básicos medios universitarios también pero fundamentalmente básicos y medios porque parece un cliché pero los niños y niñas son el terreno y los jóvenes son el terreno fértil para instalar una semillita que va sin duda a florecer y y entonces he asumido ese rol y por eso decía al principio cuando he estado asistiendo ayer y hoy a a las conversaciones en universitas yo agrego entonces ahora también en mi optimismo esto que he escuchado estos dos días porque allí he escuchado conversaciones que tienen la frescura de de los niños pero la sabiduría de ancianos y de adultos que están haciéndose preguntas que son fundamentales y que no la está haciendo la mayoría de la chilenía por razones muy simples porque aquí hay grupos de poder que transmiten sus propias formas que les permitan seguir instalados seguir enquistados en esos poderes por eso también yo he querido distinguir la verdad que de momento no sé si en el futuro pero de momento a mí no me interesa conversar con la chilenidad superficial y alajenada que la conforman unas pocas familias y por eso como decía acepto cuando hay la instancia de una conversación como lo hice últimamente antes en el gobierno del presidente Lagos pero salí también desencantado y de eso hay testimonio público como lo mismo pasó ahora con la comisión de diálogo de la presidenta Bachelet pero yo no sé si será políticamente correcto pero yo no me puedo negar a intentar plantear cara a cara porque de eso se trata la conversación y por eso yo creo que es un acto de subversión porque en el sentido más profundo de la palabra porque implica también una paz verdadera y no solamente un discurso que cuando se dice que hay que hay que erradicar la violencia de estos terroristas potenciales pero yo digo para erradicar la violencia hay que terminar con la violencia y eso la ponen unas pocas familias aquí y en cualquier lugar al que uno vaya hoy día con este sistema imperante entonces hago la distinción yo estoy aquí conversando no me cabe duda con el Chile profundo el Chile del cual hay por lo menos en el ámbito que a mí me toca hay adelantados y adelantadas por ejemplo Gabriela Mistal ya mencionaba que se declaró india Pablo Neruda que se declaró mestizo Pablo de Roca que habló y escribió de la tragedia de Arauco Violeta Parra y Víctor Jara por nombrar algunos algunas entonces establezco el diálogo como digo con el Chile profundo que también hoy día poco a poco se va dando cuenta que no está haciendo el camino con la serenidad que la urgencia indica hacia aquello que llamamos identidad y como algunos como ven que asoma demasiado esta palabra entonces yo decidí decir almidad porque en el fondo eso es lo que es la identidad y hoy día el llamado a derribar esa muralla que unos pocos levantaron con conceptos unívocos que que han impedido que nos miremos que han impedido que conversemos ese diálogo que en nuestro pueblo siempre ha estado esperando entonces pero es un camino que tiene que hacer la propia chilenidad por eso también digo como el estado de Chile se declaró blanco el documento divulgado fuera como presentación del estado chileno para su centenario y que sucintamente dice que Chile es un país de blancos donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de los indígenas al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto entonces yo digo claro es hermosa la blanquidad la rubidad pero también es hermosa la negritud la malentud y la morenidad y cuando yo miro a la cherenidad me transformo en un experto porque lo que veo mayoritariamente es la hermosa morenidad y entonces a la cherenidad profunda tiene que asumir la tarea de amarse de conocer lo que le ha tocado y entonces también disfrutar del jardín diverso a mí y mi familia es testigo de eso me conmueve me alegra pero también me duele porque esta declaración se hace realidad y todos lo sabemos ver la negritud cruzando nuestras calles nuestros campos nuestros pueblos entonces hay elementos que debieran hacer que la cherenidad acelere el paso hacia su identidad y eso es parte del optimismo que por lo menos suma en mi optimismo y resta a a mi pesimismo entonces eso eso a mí me alegra y mi familia mi propia familia es una es una un jardín diverso y está puedo puedo abrazar la blanquidad puedo abrazar en mi nieto en uno de mis nietos la negritud puedo abrazar en la esposa de uno de mis sobrinos puedo abrazar la amarillentud y puedo ver mi propia morenidad y la morenidad de alguno de mis hijas y de mis hijos esa es la realidad para todo lo que habitamos hoy día este territorio bueno pero sería mucho más lo que tendría que conversarle pero quiero cerrar diciendo que me parece que ha llegado la hora y afortunadamente como digo insisto estoy constatando que hay espacio en que se está haciendo esta tarea que es descolonizar porque que más que menos estamos colonizados y y poner atención entonces en que todo esto que aparece muchas veces en el sistema educacional es el cuento de unos pocos por eso en algún momento también cuando para nosotros resulta un dolor que yo como mis hijos después yo con estupefacción pude comprobar que todavía se utilizan libros en los cuales se habla de la de la machi o el machi como brujos por ejemplo o se habla de la pacificación de la laucanía que culmina en 1883 entonces por eso en mi recado con financiar a los chilenos hablo de la paradoja que ocurre con la pacificación de los chilenos 100 años después en 1973 que nos tocó también a nosotros como mapuche y entonces solamente para sacar el polvo sobre el cual se había instalado esa supuesta pacificación y todo lo que eso significó para nuestro pueblo y para nuestra memoria así es que quiero cerrar con leyendo dos poemas bueno uno es el homenaje a a los bosques que son los maestros para todo ser humano yo hice un curso durante 11 años a estudiantes de arquitectura que se llamaba poesía y arquitectura palabra poética y arquitectura y los llevaba los invitaba a caminar llevábamos como seguramente la mayoría aquí conoce la palabra roquín llevábamos pan huevos duros agua o bebidas y caminábamos por el cerroñelol para que aprendieran como el bosque resuelve los problemas de luz de líneas de sombras etc el bosque de la memoria voy a leer en castellano para no alargar el bosque de la memoria soy el bosque y este es el azul de mi corazón escucha su latido de agua hija hijo hermana hermano me reconoces aún vivo porque soy la casa de la mujer y del hombre de los pájaros y de los animales de las piedras y de los insectos de los hongos y de las vertientes en mí habita la brisa de vuestro espíritu entre las hojas y las raíces de mis aromas crece la enredadera de la luz ¿ves cómo florece su conversación con las sombras? es el canto de mis árboles en lo que resplandecen los sueños de las nubes y de las mariposas mírame estoy aquí porque todavía tú no vuelves a caminar entre las estrellas existo para que reconozcas el misterio del orden natural ¿recuerdas que venimos desde el azul infinito? mira el invisible vuelo de las piedras que te sostienen en el verdor de nuestra madre tierra ¿ves? soy el gran bosque de la memoria de nuestra gente y de los antepasados que susurran desde mis huellas y hacia lo venidero como neblina como gotas de rocío como caudal de lluvia como palabras te ofrezco el agua el aire el aire tu respirar que posee las llaves de las ventanas de tus ojos que anhelan contemplar la ternura insondable del universo y finalmente este poema que se llama biodiversidad porque como decía alude al centro de nuestra filosofía que es de nuestra espiritualidad que es el biodiversidad reciprocidad si quien puede dudarlo me dicen el agua es la vida pero ¿qué hace el agua sin el aire? pero ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? pero ¿qué hace la tierra sin el fuego? pero ¿qué hace el fuego sin el sol? pero ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? pero ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? ¿pero qué hace el silencio si no sucede la contemplación? pero ¿qué hace la contemplación sin la palabra? pero ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? pero ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? por favor continúe usted este poema en medio de los últimos bosques en el rocío de la madrugada a orillas de los menguados ríos saltos lagos mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación muchas gracias aplausos 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 aplausos